Esta noche es un evento especial el que tendremos. Muchísimas sorpresas, entre esas, la presentación de la llanta del futuro. ¿Por qué Good Year es su marca preferida de neumáticos? Bueno, porque llevo en mi sangre. Es líder en tecnología, siempre está a la vanguardia, lanzando nuevos productos. Serán testigos de honor del lanzamiento oficial al mercado ecuatoriano de los nuevos neumáticos para autos livianos y camionetas. Los cuatro nuevos diseños son la reinvención de los neumáticos. Good Year tiene muchísima historia. Good Year tiene más de 120 años en el mundo. Van a ver que hemos incorporado tecnologías que ninguna otra marca tiene. Llanta que va a marcar un hito aquí en Ecuador es la Achurance Weather Ready. La mejor llanta todo clima, desarrollada alguna vez por Good Year. Y ahora vamos a presentar una llanta, la Dura Track, orientada a camionetas, jeeps, 4x4. Invencible en condiciones extremas. Este es el prototipo que Good Year quiere presentar hoy día en día en Ecuador. El IRM 360 Urban. Una llanta revolucionaria. Tecnologías que nosotros estamos pensando para el futuro. Good Year. Good Year siempre está buscando estar a la vanguardia, ¿no? Y con productos innovadores.